Lees y reflexiones se meditan sobre las tentaciones de Jesús en el segundo, sobre la transfiguración de Jesús. Jesús nos lleva a sus discípulos predilectos, Pedro, Santiago y Juan, a la cima de una montaña. La montaña es el lugar del encuentro con Dios, si bien Dios está en todos los lugares, pero un lugar donde de alguna manera a uno le ayuda a ese encuentro con Dios. Y allí Jesús se tranquilizó, cambió de aspecto, pero un aspecto muy positivo, como muchas veces algunas transformaciones, que por un tiempo antes hablaban de trafigurarse en un hombro, en la portuganilla, o algunas cosas así, que son cosas que causan temor, inquietud, miedo, que comúnmente no son agradables, o que son feos, y con mucha frecuencia en la línea de la guarda. Acá, todo lo contrario, Jesús fue estrandeciente, pero no solamente es estrandeciente en el sentido de ese juzgó, sino de una belleza extraordinaria. Es como que Jesús les abriera un poco así la cortina y dejar a ver un pedazo del cielo a sus apóstoles predilectos. Le hace ver la gloria de Dios. Y ahí apareció junto con Moisés y Elías. Elías, que significa el profetismo, y Moisés, la ley. Es decir, Jesús que viene a cumplir con la ley de los profetas. ¿Y qué dice Pedro? ¿Qué bien que estamos aquí? ¿Qué bien que estamos aquí? Esa alegría es el enunciado. Y para Él y sus compañeros a todos, piensa en Jesús y en estos invitados especiales con Moisés y Elías. Yo tendría que decir, ¿qué bien estamos cuando estamos con Jesús? Él nos da esa paz, esa alegría, ese enunciado, esa visión optimista, de un gran optimista, que no es una persona inusoria simplemente, sino alguien que tiene una certeza de una vida maravillosa, porque para ellos Dios nos creó. Dios no nos creó para el sufrimiento, la muerte, sino para la vida y para la felicidad. A causa del pecado original, ciertamente me brota la realidad del sufrimiento y del dolor y de la muerte. Y Jesús nos invita también a amasar con ellos, así como Él le va a anunciar luego, de su nación, de su resurrección, es aquí en el texto de Bargerio. Tenemos que pasar por ese sufrimiento, pero para tener una vida más plena y más belleza. Así como el atleta tiene que pasar por el deportista, pasar por el entrenamiento duro, para superarse y en todo caso poder tener un premio de gloria en su vida. Entonces, Jesús nos quiere llevar a eso también. Y nos quiere también que nosotros lo escuchemos. Escuchemos, es una nube de orgullo. La nube significa la presencia de Dios. Y una voz que dice, este es mi hijo muy querido, que escuche. Por eso este tiempo de cuarentena, es un tiempo para acelerar nuestra mente, nuestro corazón, y saber escuchar en los frutos de nuestro ser, a Dios que nos ama, a Dios que nos quiere recrear, nos quiere ordenar en nuestro interior, nuestra vida, ¿para qué? Para que seamos lejos, que estamos organizando, que estamos trabajando acá, que queremos expresar el diálogo, y tener un momento en la familia, donde vamos cogiendo los pasos de Jesús. Vía significa, significa el camino, el camino de la luz, para que como familia, podamos vivir como verdaderos hijos de Dios. Y entonces prepararnos también, para la pátula como familia, solamente individualmente, nos mandamos una obra completo, que le resulta una obra, una gran familia, ponemos un hijo en una mesita, lo que para, la venida, que significa que Jesús resucitado, ilumina en una vida, y reza mucho, el día de la luz. ¿Para qué? Para que siguiendo a Jesús, podamos tener, en la vida, la gloria, y la vida. Gracias, Señor.